Gracias, Presidenta. Presidenta, he escuchado con bastante atención al doctor Tuesta y al ministro Ceballos, así como los representantes del jurado y de la OMP. Y me encantaría que los colegas podrían remontarse a lo que señala la esencia que tanto se ha mencionado de los proyectos de ley. Y esa esencia, creo yo, la podemos encontrar en... ¿Cuál está salgado? Por favor, escúcheme. Igualito, ¿ves? Esa esencia, y creo que sobre todo quienes somos abogados la podemos encontrar en la exposición de motivos. Y yo quisiera leer, el proyecto de ley del Ejecutivo propone eliminar dos de los requisitos para la inscripción de organizaciones políticas. El requisito de adherentes y la existencia de comité partidarios. El sustento de esta eliminación de la propuesta es que hay una proliferación de partidos políticos, actualmente 24 inscritos en el ROP, así como 181 movimientos regionales. Además, sostiene que la adherencia supone un porcentaje excesivo y que estos de los comités terminan siendo formalidades, ojo, que incentivan la existencia de datos que no se condicen con la realidad y que en el peor de los casos incentivan un mercado de falsificación de firmas. En vista de ello, dice, se busca fortalecer la existencia de las organizaciones políticas sobre la base de privilegiar, se supone que hacen un test, la existencia solo de afiliaciones en un porcentaje de 0.075 de los ciudadanos que sufrieron en las últimas elecciones a nivel nacional, congresales específicamente, y 1% de los ciudadanos que sufrieron en las últimas elecciones de carácter regional, con un número no menor de mil afiliados. Si bien la exposición de motivos presenta un cuadro, presidenta, con la cantidad de afiliaciones de partido político, omite, yo no sé por qué, no voy a especular, presentar estadística y datos a nivel de legislación comparada, respecto de los países que en igualdad o en similitud de experiencias a la peruana, cuenten con el sistema propuesto. No hay nada. Por lo tanto, no se tiene data sobre los efectos que podría ocasionar una medida como la propuesta. De ahí que yo me pregunto, presidente, y me hubiera encantado que me puedan responder, ojalá que en la próxima podamos, alguien tome nota, o lo voy a volver a repetir cuando ellos estén presentes. ¿Esta medida en realidad servirá para fortalecer a las organizaciones políticas o las terminará debilitando? Hoy día, cuando conversaba con el señor Tuesta, él decía que la intención real es fortalecer a los partidos políticos, a las organizaciones políticas. Yo no he visto un solo elemento que las vaya a fortalecer. ¿O será que trasladará finalmente el problema de adherentes hacia afiliados? Porque es el único cambio de fondo. Otro tema, presidenta, en la misma lógica de lo que significa la esencia de los proyectos, es la definición de organizaciones políticas. Y se dice que el fundamento legal y constitucional basado en su naturaleza, está en la ley de organizaciones políticas, y acá traigo a colación lo que dice la ley, define a las organizaciones políticas como una expresión del pluralismo democrático, concretamente al referirse a los partidos políticos, lo cual puede traducirse en el canalizar y materializar los intereses, preocupaciones, problemas de un sector de la ciudadanía, a la cual representa como una manifestación democrática también de este frente a otros. Pero omite citar, por ejemplo, algunas sentencias del Tribunal Constitucional respecto a lo que es una organización política. Porque si vamos a hacer una reforma constitucional, es bueno pues saber qué ha dicho el máximo intérprete de nuestra Constitución respecto de lo que se entiende doctrinariamente, jurídicamente, como organización política. Y lo que dice el Tribunal, en varias de sus sentencias, porque ya es un pronunciamiento constante, dice, sin duda la democracia representativa es una democracia pluralista, pues la representación encuentra en la soberanía popular a su fuente de poder, y debe ser seno de contrapesos y controles mutuos entre las diversas fuerzas políticas. Pero no puede ser una democracia fragmentaria en la que no exista posibilidad de generar consensos entre mayorías y minorías parlamentarias. En otras palabras, no cabe, dice el Tribunal Constitucional, que su pretexto de identificar matemáticamente a la democracia representativa con la representación de todos, se termine olvidando que en realidad de lo que se trata es que sea una representación para todos. de ahí es que nace la importancia de los partidos políticos y los movimientos políticos, Presidenta, que concurren en la formación y manifestación de la voluntad popular, tal como lo exige el hoy vigente artículo 35 de la Constitución. Para los que quieren leer la sentencia, es el expediente 0030-2005-10. Mi pregunta sería, Presidenta, ¿la propuesta considera fundamental la existencia de aquello que representa a la célula base de las organizaciones políticas, es decir, los comités partidarios? No, no los considera, es más, menosprecia y los excluye del ámbito del ordenamiento electoral. Entonces, en realidad, no termino entendiendo, pese a que he leído, y muchas veces, Presidenta, la exposición de motivos, que es lo que nos debe llevar a ver la esencia que se reclama, y no la termino entendiendo. Finalmente, Presidenta, cuando se habla del informe de la Comisión para la Reforma Política, este es un tema que a mí, particularmente, después de leerlo, en más de 10 oportunidades, me ha dado cosita. Me ha dado cosita. No sé cómo denominarlo, pero creo que acá está el kit del asunto. Y yo les pido atención a mis colegas, sé que ya es tarde, estamos cansados, pero en la exposición de motivos que se presenta, se afirma textualmente, colegas, que el objetivo es tener menos partidos políticos y organizaciones políticas regionales más estables, más fuertes, más representativos, dentro de una dinámica pluralista y moderada. Es decir, se afirma que el ideal de representación política de la propuesta debiera ser, no una cantidad tasada, definida, de organizaciones políticas, porque ello no necesariamente garantiza mayor representación. La propia exposición de motivos, presidenta, yo simplemente estoy haciendo una lectura y lo digo honestamente, esa parte es la que he leído más para tratar de entender qué es lo que se busca. Sin embargo, en ningún lado de la exposición de motivos se explica el por qué una cantidad determinada o tasada de partidos políticos es mejor para el fortalecimiento del sistema político. No hay nada que sustente esa afirmación. Y que esta cantidad tasada o definida ayudaría a generar mayor representatividad que una cantidad diferente. Yo no he encontrado. Es más, la página 167, lean, hace referencia a una cita bibliográfica. Esa es la parte top, digamos. Se sostiene que el ideal es contar entre dos y seis partidos políticos. Según la comisión, ese es el ideal. El Perú debe tener de dos a seis partidos políticos. ¿Por qué? ¿Data? No hay. Me pregunto, ¿cuál es la base estadística y en términos de legislación comparada, de experiencia comparada, que permita afirmar que un menor número de organizaciones políticas nos va a permitir una mejor representación política? Y lo he buscado, presidenta, y he tratado de incluso leer esos pie de páginas y aportes bibliográficos y no hay nada. Entonces, yo tengo muchísimo respeto por los miembros de la comisión. Creo que son académicos de muy buena trayectoria. Pero no puedo dejar, no puedo dejar de lado de mencionar que la exposición de motivos y el sustento por el cual se pretende tener una cantidad tasada o definida de partidos políticos en nuestro país no tiene mayor... Me pido una interrupción. No, allá. No tiene mayor sustento ni en data, ni en estadística, ni en evidencia, ni siquiera, ni siquiera de lo que ha hecho otro país más o menos similar al nuestro. Entonces, a mí sí me preocupa de sobremanera. Yo soy nueva en estos temas, digamos, entre a la política de casualidad, accidentalmente, haciendo referencia al presidente de la República, que es una fórmula accidental, pero creo que quienes más o menos ya hemos pasado por esta experiencia, tenemos que tener claro que una reforma constitucional o sea, tocar la Constitución para tasar nuestros partidos políticos debe tener no una exposición de motivos tan ancha, sino evidencia, Presidenta. Yo, mi invocación es que pidamos por escrito a la Comisión de Notables, al Poder Ejecutivo, que por favor esa tasación que han hecho de tener de dos a seis partidos políticos como el mundo ideal y que mañana la economía se despeda, se acaba la anemia, la reconstrucción avanza por la reforma política que nosotros estamos tratando de frustrar, que nosotros estamos obstruyendo, Presidenta, pues, la facilitemos, porque si es verdad, como ha dicho el Ministro de Economía, que una vez que se apruebe la reforma, Perú va a crecer al 5%, cuando este mes hemos crecido 0.0, 0.02, para ser exactos como dice la congresista Marisol Espinosa y según el BCR de ayer hemos decrecido 4, entonces, Presidenta, yo sí quisiera hacer una invocación a los colegas a que leamos esta exposición de motivos que la verdad lo único que ha hecho de mi parte es abrirme los ojos y decir algo hay acá. Porque algo hay acá que no está bien. Algo hay acá que tenemos la obligación que corregir y que nuevamente tenemos que dejar clarísimo que el Congreso no es mesa de partes, Presidenta, y que estamos acá por decisión de un grupo de personas que nos eligió como sus representantes y que en ese contexto nos toca reformular esta clase de proyectos que la verdad de repente estos días estoy lenta y no me permite leer con mayor facilidad no termino de entender el por qué una cantidad pasada de partidos políticos nos va a permitir mejor representatividad nos va a garantizar todas las las cosas que por ejemplo el Ministro de Economía o el Premier o el Presidente de la República han señalado se van a producir luego la reforma política. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista Letona. Escuchamos, por favor, con atención ahora sí a la doctora Clavijo, después el doctor Rizopatrón y finalmente el doctor Bolaños. gracias. Gracias, señora Presidenta. Efectivamente, acerca de las consultas que se habían planteado por el congresista Arana, ya las había abordado, pero muy brevemente también teniendo en consideración a lo manifestado por el congresista Bezarril a través de la presidencia, justamente el tema de los topes podría hacerse un análisis, establecer si son cien, ciento cincuenta, doscientos, es un aspecto que podría efectivamente analizarse y estudiarse. Respecto al financiamiento por algunos ciudadanos que tengan delitos graves, un listado, esa inserción se ha hecho en el proyecto del Código del Jurado Nacional de Elecciones, justamente en observancia a una norma que ya había aprobado el Congreso en el año dos mil diecisiete, que había hecho una modificatoria al artículo treinta y uno, y justamente como esa fórmula nos parece adecuada y que además plantea cuál sería el rol del Poder Judicial con las entidades bancarias para controlar estos ingresos, porque incluso establecen alguna parte del artículo que en caso de que la entidad financiera autorice dicha transferencia a depósito, se exonera de responsabilidad a la organización política que lo recibe, porque previamente se tendría que haber informado. Entonces, esta atingencia la manifiesto, pero justamente creo que en mi exposición también mencioné de que el Código ha planteado algunas oportunidades de mejora, pero aquello que consideramos que está bien en el sistema, lo estamos manteniendo, porque lo que está bien hay que reforzarlo, ¿no? Sería todo. Doctor Rizopatra. Muchas gracias. Bueno, hemos estado en una jornada bastante larga, que ha empezado el día de ayer y he condensado básicamente cuáles son las principales objeciones, preguntas que los congresistas han formulado sobre algunos temas vinculados con el registro de organizaciones políticas. El primero de ellos fue tocado el día de ayer por el congresista Mulder, cuando hizo referencia a los padrones de afiliados de los partidos políticos y estableció que el jurado era una institución que había burocratizado la presentación de los padrones de afiliados y que además los había limitado temporalmente en cuanto a su presentación solamente entre enero y marzo de cada año. Y siento que los padrones son una institución fundamental en los procesos de democracia interna, ya sea para escoger directivos de los partidos o para escoger candidatos, yo creo que amerita una una explicación. Esta explicación voy a tratar de no ser muy muy extenso en la misma. Se inicia cuando se da la ley de partidos políticos, ahora ley de organizaciones políticas, allá por el año 2003. Esta ley estableció la obligación de todos los partidos de presentar sus padrones de afiliados cuando menos una vez al año. Y a nivel reglamentario, el reglamento de ese entonces que fue aprobado entiendo en el año 2003 o quizás a principio del 2004 el reglamento correcto que esta presentación se haga entre enero y marzo. Hasta allí le damos la razón al congresista Mulder. Sin embargo, 15 años después las normas han cambiado. Esto ya no es así, pero mucha agua ha corrido debajo del puente. Cuando se cumplía el año y los partidos políticos tenían que presentar sus padrones en que el jurado y en especial en el registro estábamos esperando que los partidos traigan sus padrones de afiliados. Yo no sé si ustedes saben, se los comento, que los partidos inscritos en ese momento cerraron filas y dijeron no presento mis padrones y argumentaron una serie de razones para ello. La razón más recurrente, homogénea a casi todos los partidos es no tengo dinero para fotocopiar mis fichas y remitirlas o no tengo personal técnico para formular los padrones de una manera electrónica para la carga. En fin, se lanzaron una serie de razones por las cuales los partidos no presentaron sus padrones. Nos convocaron a este hemiciclo, tuve la oportunidad de venir, en ese entonces presidía el jurado del doctor Enrique Mendoza y presidía la Comisión de Constitución el congresista, bueno, el ex congresista Antero Flores Araos y allí en una sesión quizás como esta se salió, se optó por una salida política que salvaba el momento pero que no coadyuvó a mejorar el sistema de padrones. ¿Cuál fue la salida de ese entonces? Repito, estamos en el año 2005 aproximadamente, quizás 2006. Dijeron que los partidos políticos presenten sus padrones de afiliados en medios magnéticos, es decir, en un CD. Bueno, mi opinión en ese entonces era que podía incluirse cualquier cosa en esos padrones porque no hay una respuesta física que permita contrastar el contenido del medio electrónico magnético con la realidad de los partidos. Pero bueno, así fue. Esa fue una salida política que se le dio al tema. Entonces, los problemas que ustedes los conocen mucho mejor que yo, de afiliados fantasmas, gente que aparecía en un padrón cuando no lo estaba y qué sé yo, pues saltaban, era evidente. Entonces, había que dar un segundo paso. Esta presentación de padrones en medio magnético no fue ninguna solución. Entonces, nos costó muchísimo, muchísimo, establecer que los partidos presenten sus padrones físicos en fichas en fichas en fichas de afiliados y ya se levantó la prohibición de que sea una vez dentro de los tres primeros meses del año. Si ustedes revisan las normas registrales, creo que desde el año 2007, 2008, hace 8, 9, quizás hasta 10 años atrás, ya se pueden presentar los padrones en cualquier momento. Paréntesis, la única prohibición es la que establece la ley. Se pueden presentar padrones hasta un año antes de la elección. Significa que un mismo año un partido puede presentar 3, 4, 5, 6, y dice su padrón. Lo está haciendo, por ejemplo, Acción Popular, que nos está vendiendo su padrón de 5.000 en 5.000 y está haciendo en junio. Lo está haciendo el APRA, que presenta sus padrones de un afiliado en un afiliado, por supuesto. Presidenta, si me permite una interrupción porque lo que está hablando es muy actual y muy problemático para la Fuerza Popular. Resulta que el Ministerio Público, cuando ha ingresado a nuestros locales, no solamente se ha llevado los libros contables, caja mayor, sino se ha llevado los padrones que no figuraban dentro de la acusación fiscal, que no tienen ninguna implicancia en la investigación porque están los nombres de ciudadanos de todo el Perú que son adherentes o militantes, se ha llevado, los militantes, se ha llevado. Hemos pedido reiteradamente que nos devuelvan los padrones que si quieren les saquen fotocopia pero que nos devuelvan los originales porque esos están en hojas foliadas, notariadas. Pues resulta que nosotros no podemos inscribir ni un solo militante desde hace más de año y medio. la pregunta la pregunta es ¿podemos nosotros notariar con la autorización de ustedes que saben que están raptados porque no voy a decir otra cosa o capturados los libros de los padrones de un partido político lo cual es grave es la única vez en la historia que ha ocurrido esto aquí y en el mundo entero porque nunca se han metido con los padrones de los afiliados ¿podremos hacer nosotros libros nuevos con otra foliación y que nos los reconozca el jurado la OROP la OMP y a no sé qué? Sí, Presidenta. Le voy a contestar muchas gracias dando con la explicación que estoy dando ahí va a estar la respuesta a su pregunta pasamos a las fichas en papel pasamos del disco a las fichas en papel eso fue un santo cualitativo tenemos ahora las fichas pero como ustedes saben nada es perfecto y todo es perfectible empezaron a surgir algunos problemas con las fichas la autenticidad de la misma fue puesta en tela de juicio acá está la ficha pero aquí me garantiza que esta persona la ha firmado y que no la ha fabricado usted como partido político no mencionaremos los nombres pero sí hubo un caso serio de un partido político bueno no el partido sino un delegado en alguna provincia del norte que en Ancash esto quien presentó sus padrones y los otros partidos empezaron a decir oye pero yo he trabajado de la mano con este candidato durante años y resulta que ahora está afiliado a otro partido no puede ser y hablando con el candidato nos dice yo nunca me afiliaba a ese partido que hizo esta agrupación política conociendo que fulano de tal es un potencial candidato ganador exactamente exactamente lo afilió como suyo como suyo exactamente de modo tal que habían dos posibilidades ya no van a ser candidato con lo cual estoy eliminando a un potencial ganador o te obligo a participar conmigo se formuló la denuncia habría que ver en el ministerio público en qué va con esto se obligó el partido a que retire el padrón y el partido retiró su padrón de afiliados con lo cual el problema electoralmente quedó solucionado pero el tema delictivo bueno no conozco el estado del proceso pero a través de la procuraduría podríamos ver cómo está eso entonces pasar del disco a la ficha no nos solucionó ningún problema tuvimos que dar un paso más y también nos costó porque tuvimos que negociar con bueno que se entienda bien la palabra negociar tratar con RENIEC para que RENIEC acceda dentro de sus funciones con su propio presupuesto con su propio personal verificar la autenticidad de las firmas de todas y cada una de las fichas entonces se tuvo que firmar un convenio con RENIEC porque no había base legal luego ya el sistema normativo cambió y ya establece que RENIEC está obligado a hacerlo pero en un principio no en un principio no entonces hemos dado un paso de la nada de la nada ahora a fichas individualizadas que son verificadas por un organismo electoral calificado como RENIEC ese es el estado actual de las cosas ahora yo no sé si esto es burocratizarlo quizás lo sea quizás lo sea burocratizarlo pero que se puedan presentar los padrones entre enero y marzo no señores eso no es así estoy poniendo dos ejemplos puntuales Acción Popular está presentando sus padrones de 5.000 en 5.000 y el APA lo está haciendo casi a diario con cantidades mucho 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 más menores cantidades menores pero ¿cuál es el punto al cual al cual quiero llegar? se dijo ayer de repente el doctor Tuesta no tenía conocimiento del tema que los padrones no se publican y si están publicados en la página web del jurado y están publicados todos lo tengo en mi celular o sea en el celular está y no de uno no de búsqueda de uno por uno sino de todos de todos los afiliados de todos los partidos y aquí les comento una anécdota yo sobre este tema expuse en un evento internacional que se llevó a cabo en México y cuando yo le decía por transparencia el jurado publica en su página web los padrones de todos los afiliados y yo creo que acá todos estamos de acuerdo con eso por transparencia yo era por decirlo de alguna manera que se puede entender yo era el bicho raro porque en otros países por un tema de sensibilidad de datos de seguridad está prohibido está prohibido en otros países por ejemplo me acuerdo mucho de Hugo Picado de Costa Rica que es el director de la escuela electoral de Costa Rica se jalaba los cabellos no puede ser o sea una persona tiene que ese es un derecho a la intimidad puede ser la palabra correcta eso no se puede divulgar y sin embargo ustedes lo ponen en su página web entonces así se manejan las cosas nosotros hemos pasado de un disco a una ficha a una verificación y a colgarlo en la página web y estamos a la vanguardia en lo que en ese aspecto refiere con los países de la región entonces con esto cierro el punto y no sé si ya he contestado su pregunta los padrones pueden ser presentados los que no los tiene aquí yo creo que ha habido un matiz cuando usted dice se han llevado mis libros esos son libros de comités porque los afiliados no vienen en libros esos son sus comités provinciales los afiliados ahora van en fichas individuales ahí el problema radica en que como esas firmas son verificadas muy probablemente Renier no verifique copias habría que formular la consulta con los nuevos no hay ningún problema permítame ya que está el tema es público sí el tema es que además estos libros me dicen que están foliados notarialmente y tienen un orden correlativo que lo tienen ustedes en qué número se ha quedado lo que dicen es no puede usted utilizar la otra ficha que viene en otro número porque cada ficha está foliada nosotros no puede usted utilizar porque está legalizado notarialmente no y tiene un libro advierto o fichas en blanco que se legalizan porque cuando uno va al notario te legalizan eso es lo que me han explicado los asesores legales entonces no podemos seguir porque tiene que seguir la continuidad el orden correlativo entonces para nosotros es un grave problema porque en ese momento que tendríamos que estar ya nosotros hace meses inscribiendo a los nuevos afiliados este no podemos algo tenemos que hacer nosotros tenemos el orden correlativo de ficha que le tocaría presentar y está en la página web está en la página web del jurado o sea si el partido fuerza popular o cualquier partido quiere presentar mañana o pasado más fichas de afiliados simplemente tiene que ver en la página web del jurado cuál es el número de ficha que le toca si el partido se queda en la ficha 15.424 la siguiente ficha será la 15.425 pero esa ficha ya está notariada la que está en blanco no le entiendo como que notariada el físico el físico legaliza hay físicos legalizados no lo que tengo entendido es que se legalizan los libros los padrones cuando se legaliza un libro de padrón el notario legaliza un número de todas las hojas entonces como se ha llevado hojas en blanco no se sabe en este momento cuáles son cuántas hojas en blanco que hay en este momento ahora cómo continuar del último número blanco por si supongamos ubicamos el último número blanco cómo continuar con más fichas o sea cómo legalizar más fichas porque nos van a pedir siempre lo anterior ese es un problema ya le entendí el punto ustedes llegan sus fichas en libros correcto bueno es un tema puntual que habrá que ver la salida en este momento no la tengo pero le indico en todo caso que era lo que yo quería indicar que el registro recibe padrones todo el año no entre enero y marzo como como se dijo el día de ayer bueno eso en cuanto al tema de padrones de afiliados argentinos es un elemento central y de mucha importancia para un partido político el segundo tema y el cual se ha hablado bastante y aquí voy a condensar varias congresista acosta gracias presidenta antes de que pase al próximo tema entonces esto significa que el jurado lleva los padrones de los partidos políticos los tiene claro ustedes tienen los y están publicados en la web o sea las fichas se traducen en se incorporan se van incorporando progresivamente al padrón y este y el padrón que tiene validez legal es el que está en manos del jurado y administrado por el jurado y es responsabilidad de los partidos actualizarlo vean cuando nosotros recibimos un padrón y el padrón es remitido a RENIEC para su verificación luego procedemos con la carga del padrón y no todos los afiliados son buenos o sea vamos a poner un ejemplo muy sencillo el partido trae 100 fichas de afiliación eso no significa que los 100 van a ser considerados como afiliados buenos hay algunas razones por las cuales esos afiliados no son considerados por ejemplo que ya se afilia a otro partido el propio sistema va a bloquear una doble afiliación ese es un ejemplo otro segundo supuesto sería que la RENIEC considere que esa firma no es válida correcto un tercer supuesto sería por ejemplo que el DNI consignado en la ficha no corresponda al nombre de la persona no se equivocaron al momento de colocar el DNI y así podíamos seguir estableciendo una serie de supuestos por los cuales no todas las fichas son buenas en otros casos porque el afiliado ya renunció la ficha es del día de hace dos años pero recién la traen el día de hoy y el afiliado ya había renunciado previamente simplemente un cotejo de fechas oye están trayendo una ficha después que el afiliado ha renunciado y hay una serie de supuestos y luego de eso nosotros informamos a cada partido a través de un programa que se llama SROP y que es público al cual todos tienen acceso cuántos afiliados fueron buenos y cuántos no y de los no ¿por qué? el nombre es equivocado el DNI no existe persona fallecida no es de la región si se trata de un movimiento regional un movimiento regional de Huánuco no va a presentar afiliado de Arequipa se entiende doble afiliación y le decimos afiliado por afiliado si es bueno o es malo y si es malo ¿por qué?